Este es otro tema que a todas las mujeres, o la gran mayoría, nos llena de ilusión. ¿Cómo? Qué bonito es tener un lindo buque para nuestra boda, ¿verdad? Bueno, Andreita va a tratar de hacer un mini buque completamente en vivo porque es algo sumamente importante a la hora de la novia. Andre, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, Kay, feliz de estar un lunes más aquí con ustedes. Hoy voy a empezar de una vez, Kay. Ve aquí. Vamos a ver cómo nos va. Si hay muchos preámbulos y mucha entrada, hagamos el buque una vez. Voy a empezar poniendo bastante follaje, importante, les voy a ir contando mientras lo hago. Ya ahora, no es como antes que los buques eran muy planos o muy redondos o con mucha caída. Yo tengo una pregunta. Ajá, todas. Ahora es natural o antes era también plástico o no siempre ha sido natural, cuéntense eso. Sí, Kay, antes se usaba mucho el buque artificial, tenés toda la razón. Bueno, hace bastante tiempo estábamos acostumbrados a usar buques como, digamos, con flores, ya sea como estos de fón o también flores que llamamos permanentes. ¿Todavía se tira? Todavía se tira el buque, pero hay más actividades, chicas. Ahora hay el tema de las cajas con llaves. Yo le voy a ser muy sincera, André. Yo acabo de ir a una boda hace dos semanas. ¿Y lo tiraron? Claro que lo tiraron. Y todas las mujeres solteras estábamos ahí esperando el ramo. Sí. Y uno espera mucho esa actividad. Es muy tradicional y realmente la gente la disfruta, vean. La pregunta sería, ¿qué tan confiable es el hecho de que la que la agarra es la próxima en casarse? Yo digo que eso es igual que un baby shower, que el primero, el séptimo y el último. El último, ¿verdad? Y rapidito sale bebé por ahí. Yo digo que eso es más que todo por la tradición, que por ser cierto, ¿verdad? Por ser cierto. Ok, aquí tenemos un buque más orgánico, que llamamos, con estilo más abierto, de más follaje. Vean qué lindo, los buques ahora son mucho más abiertos. ¿Es lo quito, André? Sí, ajá. Tenemos, estamos utilizando mini rosas, ¿qué? Perdón. Que es el elemento principal. Yo le iba a preguntar, André, yo veo que eso es muy verde y blanco. Exacto. ¿Le puedo utilizar otros colores? Por supuesto, ¿qué? Y hay varias cosas importantes que, de hecho, les dejé un día en las historias, contándoles que el buque va de acuerdo al vestido, porque eso es un accesorio más de la novia. Ah, ok. Entonces, el buque no necesariamente tiene que ir con los colores de la boda. Más que todo, el buque va con la tendencia del vestido, con el lugar, con el tipo de vestido. Si el buque se utiliza, digamos, redondo, con vestidos más tradicionales de princesa, si es un buque más abierto como este, son vestidos que se ven ahora muy románticos, más grandes. Yo le iba a decir de qué tamaño debería ser el buque, porque yo a veces veo aquellos, ¿verdad? Aquellos racimos de rosas y hay otros que son como más chiquititos. Más chiquititos. Eso va de acuerdo mucho al vestido y la estatura de la novia. Eso es otra cosa que a veces se les olvida, que hacen los buques muy, muy grandes y no contemplamos que tal vez la novia no es tan alta, como ejemplo, nosotras. Vea, André, dejémoslo así, ¿cuál es el paso aquí abajo? Ok, vean, chiquillos, voy a enseñarles algo súper importante. Ya aquí casi que lo tenemos, vamos a irnos con esta cinta, ayúdenme usted ahí. Esta cinta. Ok, esta cinta que están viendo ustedes es la que utilizamos para hacer arreglos, para el tape, para tapar los cables. Entonces, vean, voy a ir tallando, voy a ir dando vueltas y primero yo voy a tallar. Y ahora, dos vueltas. Dos vueltas. Por acá yo he visto unas cintas, vean qué bonitas los colores. Obviamente todo eso va a variar, depende de la tendencia de la boda. Ok, y a estas cintas, ahí déjenme en esa toma, vean qué bonito. Les ponen como este tipo de chispitas, espalcha, cristales, perlas. Y voy a enseñarles rápidamente nada más cómo se cierra, ok, sosténeme ahí. ¿Qué sostengo? El buque. Ok. Ay, Dios mío. Ay, qué emocionante. Ay, sí. Ok. Y con cinta de tela, vean qué belleza. Ay, gracias, felicidades. Ok, vamos a hacerle un nudo. Perdón, esa es la macha imperial. Vamos a ver. Yo me imagino que eso tiene que ser bien tallado para que Dios guarde y se suelte. Exacto, ok. Pero ya tenemos abajo la amarilla. Ok, vamos a ver. Para que no quede la amarilla. La vamos a tapar bien. Vamos a hacer un nudito y vamos a dejar dos tiras. Yo le digo que... Dos tiras. Ajá. Ok, voy con el segundo nudo bien tallado. Ok. Dejo esta por aquí. Y vuelvo. Y empiezo a envolver con el lado bonito para afuera. Ahora sí me lo das. Ahí. Ahí. Y vamos. Y vamos a tapar toda la cinta amarillita. Lo más importante de esto, Andrés, es que se hace con tiempo. Con tiempo. Con calma. Recuerden que para hacer un abogado, nunca me he casado, pero yo imagino que tiene que uno tener el tiempo, la antelación. La planificación, que es muy importante. Con detalles. Exacto. A ver. Por favor, vea, voy a hacer un comunicado. Cuéntenos. Tengo ocho años de no ir a una boda. La última boda que fui fue la de Chochen. Unos seis años. Ellos cumplen seis años. Seis años. Me invitan, porfa. Hace seis años que no había una boda. A ver. Y yo, yo tengo boda solo fin de semana. Te puedo llevar a trabajar. Vean. Aquí está. Así quedó, digamos. Vamos a medias, ¿verdad? Vea, ¿qué le parece si hacemos esto, Andrés? Ok. Porque tiene una invitación. Termine el buque fuera de cámaras. Y en las redes sociales, de qué buena tarde, vamos a poner el resultado final. Uy. Para que la gente lo vea cómo queda ya tranquilamente. Porque usted tiene una invitación, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Tengo que contarles que estamos a dos semanas de la cumbre internacional. Para la gente que está realizando eventos, para que no se la pierdan, que está en descuento. Voy a dejarles el post en mi Instagram y en el Deben Do We Love para que lo vayan a ver. Y además de eso, tengo una promo, ¿ok? De un quince por ciento descuento en la organización de eventos. Uy, oigo ustedes. Para todo el mes de abril. Para que aprovechen por todo el mes de abril. Vayan ya a las redes sociales y a ese número de teléfono también que aparece por acá abajo. Andreita, ¿le queda tarea, verdad? Me queda tarea, lo voy a terminar para que lo tomen. Así me gusta.